En la historia de la música han pasado muchos artistas manejando un solo estilo Pero el público ha esperado durante años una forma diferente de disfrutar la música Con un estilo creativo, tropical y fresco de talla internacional ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Yuno Castellón y somos la Orquesta Fusión Esta es la evolución musical que ha conquistado a miles de personas que solo saben bailar y ahumiar Aquí está Junior Castellón Lo mejor de lo mejor Nosotros somos Siuncanite Siuncanite Ok señoras y señores Y gente linda y el Rosario en la Feria de la UBA 2018 Y nuestro encante querido por todos ustedes Me perdí suerte Y todas las juntas de ferias Y el Rosario Y el Rosario Y el Rosario Y el Rosario Hoy nos acompañan en salida 14 artistas Tenemos el de la currícula del maestro Ola Hernández Un hombre joven de 23 años Tiene un hombre joven de 23 años ¡Vamos con todos, muchachos! ¡Se vendió la fiesta! La Feria de La UBA 2018 ¡Venga, Rosario! Bueno, y aquí le presento la voz femenina, la voz caliente a corazones Indira Castellón, con su éxito ¡Mi maridito! Ahí ya me acompaña Valentina Y esa alegría que te anima Valentina, la cumpleañera del mes ¡Eh! ¡El nuevo nuevo proyecto 2! ¡Está super bueno, alcalde! Proyecto 2 Lo mejor de los dos ¡Vamos, jóvenes! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡El adorado! ¡Porque viene el sabor! ¡La mercía! ¡Esto es el ritmo! ¡La mercía musical! ¡Señores! ¡Sí, señores! ¡Con ustedes, la artista de moda! ¡Aquí llega! ¡Con ustedes, Junior Castellón! ¡Y nosotros somos Fusión Cariche! ¡Y esto me dice! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡En Tarima, el campeón ¡Vamos! ¡La mercía, Junior Castellón! ¡Oye! ¿Y dónde están las mujeres? Son tenes sin compromiso ¡Arriba la mano a las chicas! Son tenes sin compromiso Las mujeres que pueden salir Hasta las 6 de la mañana Y no le piden permiso a nadie ¿Cuáles son esas mujeres? Las mujeres que no dependen Económicamente de un hombre ¿Cuáles son? A ver ¡Ay, claro que sí! ¡Señores y señores! ¡Yo soy Junior Castellón! ¡Y nosotros somos Fusión Cariche! ¡Y dice! ¡Imperable! ¡En Villacrosario! ¡En la Puebla de la Ua! ¡Vamos! ¡Vicción! ¡Oye! Cuidamos mis manchetas Porque están muy afiladas Pregúntales a ti ¿Cuántas veces la contra? ¡Eh! 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 Yo le dije a socorro No lo vuelvas a tocar Si solo me da el golpe Y se vuelve a cortar ¡Eh! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Eh! ¡Eh! ¡El espectáculo! ¡El vivo! ¡Eh! ¡Eh! Cuidado con mi machete porque está muy afilado Pregúntale a su perro cuántas veces he gustado Cuidado con mi machete, mi machete bonito Mira cómo lo tengo, siempre bien a mí la he hecho Cuidado con mi machete, mi machete bonito Mira cómo lo tengo, siempre bien a mí la he hecho Oye, 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 y hoy va a pedir lluvia, pero lluvia es rústica Oye, 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 y hoy va a pedir lluvia, pero lluvia es rústica Cuidado con mi machete, mi machete bonito Mira cómo lo tengo, siempre bien a mí la he hecho Cuidado con mi machete, mi machete bonito Mira cómo lo tengo, siempre bien a mí la he hecho Mira cómo lo tengo, siempre bien a mí la he hecho Gracias por ver el video.